En esta edición de las Creative Talks Podcast, ¿qué es el pensamiento crítico y cuál es su importancia frente al mundo que estamos viviendo? Para este consejo, el pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y o evaluar de manera activa y hábil la información recopilada o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el racionamiento o la comunicación como una guía para la creencia y la acción. En su forma ejemplar se basa en valores intelectuales universales que trascienden las divisiones temáticas, claridad, exactitud, precisión, consistencia, relevancia, evidencia, profundidad, amplitud y equidad. Y bueno, pues con esta definición vamos a arrancar porque nos vamos a dar cuenta que a diferencia del pensamiento lateral, el pensamiento crítico abarca a su vez otras habilidades de las cuales evidentemente vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema. Se ha lanzado Donda 2, pero Jai West se revela contra las plataformas de streaming. Te contamos todo. Y los humanos podríamos desarrollar un sexto sentido, la habilidad de ver en la oscuridad. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, negocios, diseño, futuros y hoy pensamiento crítico. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Fernanda Rocha, qué gusto saludarte. Y a ti también, que estás del otro lado de estos audífonos escuchando esta edición de las Creative Talks Podcast. Como cada semana, Fer, tenemos temas de esos que te hacen pensar profundamente. Así que, si bien te parece, le damos con todo. Vamos a arrancar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. John, la semana pasada hablábamos sobre el pensamiento lateral y algunas personas nos mandaron sus percepciones, sus impresiones, sus reflexiones sobre este tema y estaban totalmente de acuerdo en que siguiéramos en esta línea hablando de las diferentes formas de pensamiento. De las cuales podemos hacer uso, si así lo deseamos, y que nos permiten no solamente desarrollar nuestra creatividad, sino también explotarla y enfocarla en la resolución de problemas complejos. Así que, por esa razón y porque ya lo habíamos prometido, el día de hoy vamos a hablar de pensamiento crítico. Como siempre, vamos a iniciar intentando definir a través de diferentes definiciones, valga la redundancia, qué significa o qué es el pensamiento crítico. Hay algunos grupos y asociaciones. Por ejemplo, está la definición que tiene el Consejo Nacional para la Excelencia en el Pensamiento Crítico, que en 1987 hicieron una declaración en la que intentaban definir qué era. Y esta definición me gusta porque si bien es bastante larga, por lo mismo abarca un montón de cosas dentro de las cuales yo creo vale la pena destacar lo siguiente. Para este consejo, el pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y o evaluar de manera activa y hábil la información recopilada o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el racionamiento o la comunicación como una guía para la creencia y la acción. En su forma ejemplar se basa en valores intelectuales universales que trascienden las divisiones temáticas claridad, exactitud, precisión, consistencia, relevancia, evidencia, profundidad, amplitud y equidad. Y bueno, pues con esta definición vamos a arrancar porque nos vamos a dar cuenta que a diferencia del pensamiento lateral, el pensamiento crítico abarca a su vez otras habilidades de las cuales evidentemente vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema. Fer, esta habilidad, esta forma de pensar es una de las cosas básicas de quienes estamos estudiando algo respecto al comportamiento humano o los que tuvieron oportunidad de estudiar carreras como comunicación. Bueno, los licenciados en ciencias de la comunicación, lo primero que te enseñan es entender qué significa este pensamiento crítico. Y todo parte de esto, Fer, todos estamos expuestos ante un flujo de información diaria. Imagínense, antes de internet, antes de las redes sociales, este flujo de información era a través de los medios masivos de comunicación, la tele, la radio, los periódicos. Y cuando llega internet y todo se democratiza, y vaya que le tardó 30 años en lograr el estatus en el cual estamos hoy, pues las personas que están expuestas ante su timeline en sus redes sociales y ven una información, las personas no tienen desarrollado este pensamiento crítico y creen esta primera nota, esta información que les sale en su red social sin juzgarla, sin filtrarla, sin contrastarla, sin ver otras fuentes. Y por lo tanto, este contexto de las personas no sabiendo cómo meterse o procesar la información dio paso a todo un universo de noticias falsa, que es lo que nos tiene hoy confundidos en términos sociales a todo el mundo por esta falta de pensamiento crítico. Creo que tocas un punto muy importante y crucial para el pensamiento crítico. Ojo, no se trata tampoco de decir que solo un grupo de personas puede desarrollar pensamiento crítico. Como lo advertíamos desde el podcast pasado, cualquier persona con disciplina, con dedicación y pues sí, evidentemente con estudiar y un poco de esfuerzo, puede lograr desarrollar el pensamiento crítico en este caso. Sin embargo, creo que hay un elemento crucial para el desarrollo de estabilidad, John, que tocas muy bien tú y es el tiempo. Hoy no nos estamos dando tiempo para analizar, para cuestionar, para contrastar, porque pareciera que todo está pasando a tal velocidad que no puedes frenar y entonces como que te ves arrastrado en muchos sentidos por el va y ven y el flujo de la información o sobresaturación de la información. Y por eso no te cuestionas y lo dejas pasar como de, ah, sí, si ahí dicen el titular que esto es verdad o que es mentira, pues lo es. Y ya no, ya no te cuestionas. Inclusive hay personas que selectivamente ya deciden no contrastarlo. Es como, ay, no, no, yo no me mento en eso, ya que sea lo que tenga que ser. Y eso está haciéndole mucho daño a las decisiones sociales y a la percepción de lo que está ocurriendo allá afuera, Fer. Sí, porque al final del día, en síntesis, el pensamiento crítico podría describirse como la capacidad de participar en un pensamiento reflexivo e independiente. Y para poder participar, pues como yo lo decía, sí requiere un poco de esfuerzo, sí requiere que tú uses tu capacidad de razonar y que te vuelvas, sobre todo, creo que aquí está el segundo punto crucial del pensamiento crítico. Además del tiempo necesita que te vuelvas un aprendiz activo en lugar de un receptor pasivo de la información. Y esto evidentemente requiere que tú tomes agencia, que tú tomes las riendas de lo que vas encontrando en el camino. Llámese información, llámese fuentes, llámese noticias, lo que tú quieras. Y es por eso que pues cuesta mucho trabajo en este momento, sobre todo siempre, seguramente cada ser humano de su época se topó con sus propios problemas y retos. Pero creo que hoy, más que nunca, al tener esta súper conectividad en muchos sentidos, pues como lo decía desde el inicio, ya no tenemos tanto rigor en el tiempo que nos tomamos para analizar las situaciones. Hay un autor, Fer, que se llama Francis, ¿cómo lo pronuncias? Bacon, Francis Bacon. Bacon. Francis Bacon, Francis Tocino. Empezaba a hablar sobre el pensamiento crítico por ahí de 1500 finales, 1570, 1500, algo así, que hablaba sobre el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Wow, creo que esa es una gran definición. Y qué bueno que tocas este punto que tiene que ver con alguien que intentó definir esto años atrás, porque al final del día el término crítico proviene de una palabra griega que es críticos, que significa capaz de juzgar o discernir. Entonces ya hemos visto hasta el momento tres definiciones que en lo que intentan concluir o si lo intentáramos sintetizar, pues termina en esto, ¿no? En esta parte de cuestionar, analizar, evaluar y a partir de eso construir y emitir un juicio. Porque también hay que, vale la pena mencionar que mucha gente dice, ah, pues yo critico un montón, ya tengo pensamiento crítico. No, criticar, simplemente por criticar, si eres criticón no significa que necesariamente tengas pensamiento crítico o hagas uso de eso. O sea, creo que hay que meternos un poco más en la estructura de este pensamiento que al igual que otros se puede entender y procesar a través de una serie de pasos, ¿no? Por ahí dicen que los pensadores críticos son aquellos que cuestionan rigurosamente las ideas y los supuestos en lugar de aceptarlos al pie de la letra. O sea, si alguien que tiene pensamiento crítico es alguien que va a estar retando el status quo, que va a estar cuestionando lo que ocurre, pero no lo va a hacer con el afán de molestar o de volverse un hater. Lo va a hacer con la intención de realmente entenderlo, de fragmentarlo y si es posible mejorarlo a través de ideas, argumentos, hallazgos. O sea, no solamente es un tema intuitivo, tampoco se trata de ir por la vida de yo siento que esto es así. No, no, no se trata de sentimientos o presentimientos. Se trata realmente de una abstracción de conocimiento que te hayas tomado el tiempo, insisto, de identificar, de analizar, de resolver problemas y mirarlos de manera sistémica en lugar de solamente hacerlo por intuición o instinto, que eso de la intuición o instinto era mucho del pensamiento lateral o es mucho del pensamiento lateral que ya vimos que también es necesario, pero en esta fase de pensamiento crítico necesitamos ir más allá. Ahora, necesitamos comprender los vínculos entre las ideas, determinar la importancia y relevancia de estos argumentos o ideas, reconocer, construir y valorar los argumentos, abordar los problemas de manera consistente y sistemática y reflexionar sobre la justificación de nuestros propios supuestos creencias y valores. Ahora Fer, no solamente desde el punto de vista informativo o de comunicación o periodístico, el pensamiento crítico es rey, sino eso también aplica a todo lo que haces todos los días. O sea, imagínate que tú estás liderando una compañía o un departamento de una compañía y sucede un incidente. Ese pequeño incidente o gran incidente que acaba de ocurrir es una línea de información que está llegando a ti. ¿Qué tienes que hacer? Recuperar toda la información posible de ese incidente, desde todos los puntos de vista posibles, que te ayuden a entender la naturaleza de ese incidente e inclusive poder detectar desde otros puntos de vista cómo se leyó, cómo se vio ese incidente, para que una vez que tienes toda esta información recuperada, puedas actuar o pasar a la parte de resolución de problemas o toma de decisiones. Por lo tanto, el pensamiento crítico se convierte en un elemento no solamente de veracidad informativa, sino también de una recolección correcta de data que te permite la toma de decisiones al interior de los proyectos. Qué bueno que tocas este punto, John, porque al final del día el pensamiento crítico no es una llave única. Y haciendo esta analogía, imagínate que tú tienes una llave y esa llave tiene una combinación y esa combinación tú la construiste gracias a tu pensamiento crítico y esa llave te va a servir en un momento particular, en una cosa o puerta en particular. Pero esa llave solo va a abrir una puerta. Si tú intentas con esa llave abrir todas las puertas, lo único que va a pasar es que se te va a quedar ahí la llave trozada en la puerta, lo que pasa en la vida real. ¿A qué quiero llegar con esto? El pensamiento crítico es lo suficientemente maleable como para que tú en determinadas o circunstancias particulares logres resolver generando en ese mismo te vuelves como el cerrajero o el maestro de las llaves porque en ese momento creas una nueva combinación que abre exclusivamente esa puerta. Regresando al ejemplo que pones, John, o sea, cuando yo me enfrento a un problema en particular analizo esta data, pero el analizar esa data, entenderla e intentar resolverla no me va a ayudar necesariamente a resolver todos los problemas similares y eso es una cualidad del pensamiento crítico. O sea, más bien el pensamiento crítico te enseña a moldear estas combinaciones y a crear nuevas combinaciones, pero no significa que tengas una llave maestra que abra todas las puertas, sino que se tiene que ir construyendo dado el momento, el contexto y las particularidades de cada problema. Nosotros lo hacemos todo el tiempo en BlackBotFair, sobre todo cuando estamos analizando señales para la Black Creative Intelligence, por ejemplo, donde se publican artículos que no son artículos periodísticos, sino son producto de una explosión de pensamiento crítico que plasma un contenido que es una toma de decisiones. ¿A qué voy? Imagínate que te topas con que ahora, ahora mismo la inteligencia artificial es una herramienta en la evolución del hombre y todo es felicidad y alegría. Y esa nota proviene de un comunicado de prensa de la compañía que está lanzando esa tecnología. Pero cuando te das cuenta que hay una antítesis de la postura, es decir, una persona que ve el punto de vista distinto y tiene datos como para hacer dudar esa información, también tienes que ir a esa información. De tal manera que el pensamiento crítico requiere dos habilidades interesantes. La primera, y como todo lo que hacemos en creatividad, la palabra curiosidad. Es decir, saber más allá de lo vidente, el poder explorar otros límites de lectura de esa información. Y la número dos, escepticismo. Creo que la palabra escepticismo ayuda a construir o ayuda a buscar otro tipo de fuentes, otro tipo de posturas que te ayuden a entender el fenómeno completo. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo o no, Fer, pero estamos viviendo en un momento cultural de la humanidad, en un momento en donde está ocurriendo múltiples fuentes de datos por todos lados. El tener la habilidad de filtrar, ordenar, contrastar, entender, analizar, y finalmente tener algo aplicable de toda esa señal, de todos esos datos, de toda esa información, se convierte en algo importante, no solamente en tu vida personal, sino también en la ejecución de una estrategia comercial o de compañía. Estoy totalmente de acuerdo contigo, John, y de hecho a eso quería llegar. Dentro del pensamiento crítico, como pueden escuchar, hemos citado diferentes otras habilidades, como el análisis, la identificación, la construcción, la evaluación, el escepticismo, que bien comentas, John. Por eso es que algunas empresas o algunos autores, incluso algunas universidades, han intentado crear modelos alrededor del pensamiento crítico. Uno de estos modelos que son de los más populares es uno que se hizo en colaboración con la Universidad de Cambridge, que se llama Passier Model, Passier por sus siglas en inglés. La P es de Problem Solving, es resolución de problemas. La A es de análisis, que en inglés es, bueno, casi igual. La C es de Creative Thinking o pensamiento creativo. La I es de interpretación. La E es de evaluación. Y la R es de razonamiento. Entonces, este modelo lo que dice es, si tú juntas estas seis habilidades, resolución de problemas, análisis, pensamiento crítico, perdón, pensamiento creativo, interpretación, evaluación y razonamiento, entonces vas a poder, gracias a estas seis habilidades, desarrollar un pensamiento crítico. Otro trabajo interesante, Fer, es que el que hicieron Richard Paul y Linda Ehler, que son investigadores de Critical Thinking Organization, ambos son doctores, y determinaron siete estándares intelectuales universales que deben aplicarse al pensamiento para poder desarrollar el pensamiento crítico y se pueda evaluar la calidad de un razonamiento. Los voy a enumerar. Creo que al final del día estos modelos, aunque se llaman de otra forma, son muy parecidos entre sí. Tremendamente. Nos obliga de todas maneras, o sea, no importa si tomas el modelo A o el modelo B, al final del día se sintetiza en este uno, darte el tiempo de poder cuestionar, identificar, aclarar, ¿no? Para finalmente crear o sintetizar tus propios argumentos. Porque, ojo, al final el objetivo de esto, si está orientado, por ejemplo, en una empresa, en una organización, pues es la resolución de los problemas, por supuesto. Pero si lo llevamos a nuestra vida diaria sin pensar en el área profesional, al final del día es que te formes un criterio. Y este criterio siempre esté listo para ser transformado. O sea, no es que tú digas, ah, hoy pienso que el azul es el color más hermoso del mundo. Ok, llegué a esa conclusión gracias a mi pensamiento crítico y que analicé y que estudié teoría del color y dije, guau, este es el color más hermoso. Pero eso no significa que si me preguntan si en cinco años ya voy a pensar otra cosa totalmente distinta. Creo que también es importante señalar que el pensamiento crítico no es absoluto en el sentido de que, pues a través de ir entrenando el pensamiento crítico, vas a ir cambiando tus propias tomas de decisiones. Incluso algunas veces podría sonar contradictorio. O sea, tú yo de diez años atrás, pues no va a pensar igual que lo que tú piensas ahora. Pero es porque cada vez o la idea o la intención es que este pensamiento crítico te vaya ayudando a evolucionar también a ti. ¿Sabes, Fer? Ahora que lo reflexiono mientras hablas y que ha sido un síntoma que hemos detectado en las personas en general, ¿no? Es que cada uno tiene un bias o un bias cognitivo en donde se hace eco del pensamiento que ya confirmaste. Y eso mucho lo hacen las redes sociales. De hecho, han explotado muchísimo algorítmicamente de, oye, si tú estás de acuerdo con esto, te sale puro contenido que está de acuerdo con esto. Y en el momento en cuanto sale un documento que inclusive tiene datos y pruebas de que no está bien el argumento, tú, tu única postura es desecharlo, criticarlo, quemarlo y convertirlo en basura, ¿no? Intelectual. Y creo que estamos llegando a un punto en donde justo esta radicalización de la postura nos está llevando a un serio problema social. Y, Fer, al final del día, un ejercicio que tú hacemos tú y yo de manera muy orgánica, es que al final, o sea, puede ser mientras comemos en la tarde o mientras nos tomamos el último té del día en la noche, siempre estamos dando un repaso de las cosas que descubrimos ese día. Y de repente es la misma noticia o la misma señal que tú detectaste, solo que vista a través de unas fuentes que tú encontraste y que de repente yo encontré otras. Y de repente iniciamos en este proceso de tesis y antítesis para llegar a una síntesis, que es un proceso muy dialéctico de la creatividad, pero que en este pensamiento crítico es muy importante. No se trata de que tú tengas la razón o de que yo tenga la razón. Se trata de que juntos con la data que tenemos y con las posturas que logramos recuperar, podamos tener una lectura de la situación más completa de solo tener solo una fuente. Y creo que ese pensamiento creativo, esa habilidad no existe, no nos la enseñaron en ninguna escuela y es algo que tenemos que desarrollar a lo largo de la vida. Coincido totalmente contigo y de hecho me gustaría, para ir cerrando, dejar en la mesa algunas preguntas que las personas nos podemos hacer para ir comenzando a entrenar este pensamiento crítico. Cuando llegue a ti algo, siempre pregúntate quién lo dijo. Si lo dijo alguien que tú conoces, alguien que desconoces, alguien que está en una posición de poder o de autoridad. Si para ti personalmente es importante quién dijo esto, analiza quién dice las cosas y de dónde viene. Segundo punto, ¿qué dijeron? Es decir, ¿dieron sus hechos u opiniones? ¿Fue meramente un comentario que surgió en qué tipo de conversación? ¿Si proporcionaron evidencias? ¿Si tú crees desde tu perspectiva y el análisis que estás haciendo que dejaron algo fuera o que hubiera podido ser más enriquecedor si hubieran hablado de X cosa. También, ¿dónde lo dijeron? Si esto fue en público, fue en privado. Si otras personas tuvieron la oportunidad de responder o proporcionar algún tipo de retroalimentación o algo, un pensamiento alternativo. ¿Cuándo lo dijeron? Esto es, ¿fue antes, durante o después de un evento importante? ¿Es importante en el tiempo? ¿Ha permanecido a lo largo del tiempo? ¿Ha sido relevante a lo largo del tiempo? La penúltima pregunta sería, ¿por qué lo dijeron? Esto es, ¿explicaron el razonamiento detrás de su opinión? ¿Estaban tratando de convencer a alguien? ¿O estaban tratando de que alguien se viera bien? ¿O de que alguien se viera mal? ¿O de ensalzar a alguien? ¿O de dañar a alguien? ¿Y finalmente, cómo lo dijeron? Y creo que esta parte del pensamiento crítico a veces no se considera mucho, pero al menos a mí me ha funcionado muy bien. Hay veces, y casi siempre lo digo en mis charlas o mis conferencias, la gente dice mucho con lo que no dice. ¿Qué significa esto? No solo debemos fijarnos en las evidencias tan explícitas o en las palabras, que eso es obviamente el primer punto de análisis y el más grande si lo queremos ver así. Pero creo que hay una sublectura en donde, en esta parte de cómo lo dijeron, tenemos que analizar si la gente que lo dijo estaba triste, estaba enojado, estaba indiferente, cuál era su posición corporal, su lenguaje corporal, o incluso si esta persona o personas permanecieron calladas. Eso también nos está diciendo algo. Eso también se puede analizar. Al final del día creo que estas preguntas son un punto de partida, ¿no? Evidentemente existen muchas técnicas que te permiten ir puliendo, por decirlo de alguna manera, y formalizando mucho más tu pensamiento crítico. Hay muchas herramientas como, no sé, la planificación, la mejora continua, el diagnóstico FODA, ¿no? Hay muchas herramientas, pero creo que al final del día, antes de arrojarnos a aprender herramientas, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que pretendemos con el pensamiento crítico? O sea, ¿para qué me gustaría a mí usarlo? Y cuando tenemos claro este objetivo, si tú dices, a mí me gustaría usarlo como una herramienta que me permita tomar mejores decisiones en mi vida. Ah, perfecto. Cuando tienes esa claridad, el pensamiento crítico resulta mucho más sencillo de implementar y de aplicar, porque comienza con una disposición. Si lo vas a aprender porque, ay, ni modo, me dieron una capacitación en el trabajo y lo tengo que hacer, probablemente o posiblemente te cueste más trabajo, porque sí hay un punto de disponibilidad en la que tú tienes que estar abierto, porque el pensamiento crítico te va a llevar al final del día a hacerte preguntas incómodas. O sea, es como jalar un hilo y de repente ya no vas a poder más y ya no va a haber para dónde hacerse. Y esas preguntas de las que has huido o escapado o que has intentado ignorar, tarde o temprano te van a confrontar, porque al final del día es ahí donde nos lleva el pensamiento crítico. No nada más saber lo exterior, sino también lo interior. Y creo que eso es uno de los retos más importantes y que por eso, John, está esta radicalización o esta polarización, porque no hemos sido capaces de hacernos a nosotros mismos esas preguntas incómodas. Y pues es mucho más sencillo y más confortable señalar en los demás los errores o lo que desde nuestra perspectiva está mal. Qué importante punto de vista acabas de dar, porque mientras ibas hablando yo iba pensando en automático de las cosas que hemos recuperado en 20 años de vida profesional o más que tenemos tú y yo. Y te has dado cuenta de que llega un momento después de invertir tanta energía como ser humano y energía me refiero a tanto una línea de tiempo como económica e intelectual para entender algo. O sea, imagínate tú, tú ahora mismo que estás escuchando. ¿Cuántos años pasaste en la primaria, luego en la secundaria, luego la preparatoria, luego la universidad, luego los años de práctica? Y de repente ya traes una hipótesis de cómo funciona el mundo. Y de repente te das cuenta de que te la pasas ejerciendo esa fórmula que te aprendiste a lo largo de ese tiempo. Y por estar haciendo eso una y otra vez, después de 5 o 6 años, el mundo cambió totalmente y de repente dices, espera, ¿en qué momento se volvió obsoleto esto? La velocidad del mundo está exigiéndonos tan rápido el estar tan atento de las nuevas señales, de las nuevas ideas, de las nuevas hipótesis, los nuevos modelos, las nuevas formas de hacer las cosas, que de repente la gente no tiene esta apertura mental, Fer, que tú ahora mismo has mencionado, para poder ser flexible ante el cambio. El mantener el pensamiento crítico es encontrarte inclusive con una respuesta dura ante ti mismo. Es como de, híjole, sí, me volvió obsoleto en este tema. Y eso implica volver a reinvertir la energía, si es que tú quieres, claro está. Volver a reinvertir energía para tratar de entender esas nuevas habilidades, esas nuevas lecturas. Y por lo tanto, ese pensamiento crítico se vuelve una herramienta importantísima en la lectura de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con la gran mayoría de todos? Que no hacen esa inversión, que nos vendieron la idea de que una vez que terminabas la escuela y probablemente hacías un diplomado o una maestría, ya estabas hecho y que ya nunca más ibas a estudiar. ¿Y qué crees? Este lifelong learning que tanto hemos hablado en este podcast y que también hemos criticado en muchos aspectos también, pues se convierte en una habilidad importante, sobre todo por una habilidad. Intentar mantener la mente abierta a las posibilidades, intentar mantenerte participativo en los debates, en las nuevas ideas, tener un radar abierto de las señales, las tendencias, rodearte de nuevas hipótesis, cuestionar los estereotipos que hoy están funcionando porque probablemente se están desarrollando los nuevos frente a ti y no te habías dado cuenta. Y creo que lo más importante, investiga y fórmate. Ya no hay una escuela que te está diciendo tienes que entregar mañana este reporte, es tu vida. Y finalmente este pensamiento crítico se está convirtiendo en un lego más que te va a ayudar en tu plataforma de legos coleccionables a poder ser un ser humano que esté totalmente maleable y formándose conforme se van moviendo las señales en el mundo. ¿Qué importante es esto que mencionas, John? Porque como lo decía al inicio, no importa cuál sea tu profesión, el pensamiento crítico no es exclusivo de cierto tipo de personas. Y voy a poner nada más tres ejemplos para que esto quede realmente claro. Imagina que eres un plomero, ¿vale? Y tú dices, pero ¿cómo voy a usar el pensamiento crítico en mi oficio de ser plomero? Lo puedes usar. Cuando un plomero evalúa los materiales que mejor se adaptan para un trabajo en particular, está usando su pensamiento crítico. Si eres abogado, cuando un abogado revisa las pruebas, diseña una estrategia para ganar un caso o decidir si llegar a un acuerdo extrajudicial, está usando su pensamiento crítico. Si dices, no, bueno, soy enfermera. Ok, cuando una enfermera analiza los casos en cuestión y decide el orden en que los pacientes van a ir siendo atendidos, ahí está usando su pensamiento crítico. El pensamiento crítico está en todos lados y seguramente ya lo ejerces, pero no habías sido consciente de eso. La idea de esto también es hacernos conscientes de cómo estamos funcionando, cómo estamos tomando decisiones y qué habilidades vienen acompañadas con este pensamiento crítico. Yo creo que al final del día hay muchas definiciones, hay muchas perspectivas, hay muchos modelos, pero yo sintetizaría ya para cerrar, John, que el pensamiento crítico se trata de análisis. Esto es hacer preguntas bien pensadas, analizar datos, hacer investigación, romper nuestros propios esquemas de lo que interpretamos y tratar de abrirnos a tener un juicio mucho más amplio, reconocer patrones. Y como tú decías, John, aquí yo metería esta parte del escepticismo. Y yo siempre lo digo también en mis charlas, cuestionalo todo. Incluso eso que estamos diciendo, cuestionalo. Siempre es muy bueno que estés abierto a cuestionar lo que ya está establecido, lo que ya fue dado. Yo veo tres momentos o tres movimientos que se repiten. No es que termine el ciclo, sino que se retroalimente. El primer movimiento es el de la información. Es decir, trata de captar todas las señales posibles de todas las fuentes probables de un acontecimiento. Por ejemplo, hoy que está pasando este posible conflicto bélico en una parte de Europa. Es como, ¿qué fuente estás leyendo? Solo un periódico, solo una estación de radio, solo un canal de televisión. Rodéate de todos e inclusive de fuentes de cada país. Que cada uno tiene una postura. Y ya cuando tengas esa información capturada, viene el segundo momento. Toda la parte de análisis. Ok, vamos a analizarlo. Vamos a entender el fenómeno. Vamos a tratar de tener una fotografía nosotros. Ese análisis te va a obligar a un tercer movimiento. Que es, ten una postura frente a eso. Porque vas a tener una postura. Es como, de la síntesis de tanta data, de todos estos unos que vas coleccionando. Vas a tomar un tres. Se va a sintetizar en un tres. Que va a ser tu postura. Y cuando tienes una postura, evidentemente vas a buscar un plan de acción. Es, ¿qué voy a hacer yo ante este escenario? ¿Cuál va a ser mi postura ante ese escenario? Y lo vas a activar. Una vez que lo activas, es probable que cometas un error. Es probable que tu postura, inclusive, sea no solo la única, sino que vaya a evolucionar con el tiempo. Por lo tanto, regresas a la postura número uno. El acontecimiento sigue vivo. Tú ya tienes tu postura. Y están ocurriendo nuevas señales, nuevas cosas alrededor. Que te van a hacer mucho más rica la postura inicial. Y que, inclusive, puedes ir cambiando de directriz a lo largo del tiempo. Eso es pensamiento crítico. Tener esta apertura, un proceso, inclusive, al interior de cómo lo vas a procesar. Cómo vas a analizarlo. Cómo vas a recuperarlo. Y qué vas a hacer con esa data. Y creo que en este proceso, en esta parte de tener la mente abierta, John. Yo agregaría que no olvidemos algunas otras habilidades y valores. Como la diversidad, la humildad, la objetividad y la reflexión. O sea, también, insisto, yo lo dije desde el inicio. Necesitamos darnos tiempo. Porque esto no ocurre en una sentada. No es que ocurra en un parpadeo. Esto sí requiere tiempo. Y si no te das tiempo de poderlo analizar y reflexionar. Entonces vas tomando decisiones a la ligera. Que después podrían tener consecuencias indeseables para ti. Y que si te hubieras tomado un ratito más o un tiempo más en esta parte del análisis y de la mente abierta. Quizás hubiese sido distinto. Entonces creo que por eso es importante la diversidad. En donde entiendas, como bien decía John, el evento o el fenómeno desde diferentes puntos de vista. Porque no es lo mismo en este momento la opinión de los rusos contra la opinión de los alemanes. O la opinión de los estadounidenses. O la opinión de los venezolanos. Que también están inmiscuidos en este fenómeno global. Entonces creo que es importante siempre considerar la mayor cantidad de voces posibles. Y mantenernos humildes. No quiero que se confunda con la falsa humildad. Que a veces decimos, ay no, yo no sé nada. No, no, no. No esa humildad. Sino de la humildad es esta, desde mi perspectiva, en este punto de pensamiento crítico. Es esta capacidad de aceptar que puedes estar en lo no correcto o en lo incorrecto. Y que tienes la flexibilidad de aceptarlo y de poder cambiar. Creo que esa para mí es la humildad. En el aceptar que puedes cambiar de opinión. En el aceptar que te puedes equivocar. Y en el aceptar que hay otras opiniones que pueden ser más relevantes, menos relevantes, más importantes o no. Pero que tú tienes esa habilidad de aceptarlo, ¿no? Y que creo que al final del día esto nos lleva a una resolución de problemas que, como bien decías John, termina en una toma de decisiones y en una mejor evaluación e identificación de patrones para esta toma de decisiones. Y que sabes que ver aquí en esta conversación, sobre todo en ese punto final que estás poniendo en la mesa, creo que puede haber una confusión brutal de conclusiones si no se tiene claro el propósito, ¿no? Es decir, el propósito de tu vida, que cada acción que vas tomando, cada síntesis que vas haciendo, sea congruente a ese propósito. Que tu singularidad, que Luis Armando Jiménez Bravo ha venido diciéndonos durante años, ¿no? Es como de, oigan, ¿cuál es tu singularidad? ¿En qué cosa eres bueno? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu propósito? Esa singularidad, no pierdas la congruencia de las conclusiones. Porque una conclusión puede ser muy mala, ¿eh? Es como de, ok, pues, ¿qué creen? Los rusos van a ganar esta pelea, entonces, por lo tanto, me voy a unir a los intereses rusos. Puede que sea una conclusión que los datos te estén diciendo hoy, oye, pues esta es la conclusión válida. Pero dentro de tu congruencia, tú traes una línea cultural distinta que te hace no apoyar a los rusos. ¿Sí te das cuenta? El conflicto que puede tener una conclusión, si no tienes una buena estructura de propósito, vas a estar rebotando conclusiones de manera, híjole, no congruente. Puede que inclusive, imagínate esto, este caso. Sí, o sea, como que un día te vistes de, voy a intentar simplificarlo, pero un día eres punk y al otro día ya eres el más bohemio, ¿no? Ándale. Y solo porque los datos te estaban liciando, lo cual es como, oye, pues los datos están validando esta postura, pero de cara a la congruencia demostrada de tu propósito, pues hay un on match. Eso nos pasa mucho con las compañías que asesoramos ver, sobre todo las globales, ¿no? Al momento que les traemos las señales, es como, John, necesito entender la importancia de ser una compañía verde que esté ya con un tema crítico respecto a cómo estamos destruyendo el planeta. Y pum, le traemos hipótesis y señales. Pero pasado mañana nos están pidiendo una campaña para entrar con todo en las criptomonedas. Y nosotros, oye, watch out, las criptomonedas todavía tienen un tema súper ineficiente en el consumo energético. Y todo lo que construiste respecto al mundo verde se puede caer solo por ese acto de incongruencia. Y para ellos es, no, no, pero los datos nos están diciendo que tenemos que participar. Entonces el tema es, oye, pues eso define tu congruencia. No puedes decirle al mundo que te importa el planeta, pero por el otro lado estás haciendo actos que lo están destruyendo masivamente. Esa, esa es una cosa muy importante en este pensamiento crítico, donde tú dices también vale la pena criticarte a ti mismo. Sí, creo que al final el pensamiento crítico requiere una evaluación muy clara que muy a menudo es incómoda. Sí, trámenla más incómoda. El pensamiento crítico incomoda, pero al mismo tiempo que incomoda nos permite ser congruentes con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras preferencias, con nuestras creencias. Y entonces con base en eso enfocar un posible impacto en las decisiones que podemos tomar a nivel personal o a nivel profesional. Y eso es lo maravilloso del pensamiento crítico, que permite que nuestras decisiones tomen en cuenta una evaluación de los posibles resultados y de lo que posiblemente podría ocurrir si hacemos A o si hacemos B o si tomamos el camino C o el D. El pensamiento crítico lo que nos ayuda es revisar lo que estamos haciendo, las decisiones que hemos tomado, el contexto actual desde diferentes perspectivas para darle un mejor significado enfocado al final del día en la resolución de un problema. Entonces, la verdad es que a mí se me hace una de las habilidades, no nada más porque lo dijo el Foro Económico Mundial y que están los listados, no solo por eso, sino una herramienta súper útil para comprender lo que está ocurriendo, para construir buenos y mejores argumentos y preguntas, para detectar inconsistencias, para resolver problemas sistemáticamente, para identificar la importancia de la creatividad y de la identificación de las ideas y para reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Creo que al final del día es una gran herramienta que podríamos estar aquí hablando horas, pero que en síntesis se enfoca en esto, en esta relevancia, en esta importancia de poder obtener nuevas herramientas de autoreflexión que nos permitan mejorar nuestra vida, por supuesto, pero también la que está alrededor de nosotros. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Únete al mejor club de innovación, negocios, diseño, creatividad y futuros. Únete a Black Creative Intelligence. Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros, recursos descargables, reportes, sesiones de innovación, revistas especializadas. Black Creative Intelligence. Suscríbete en el sitio blackci.rocks. Black Creative Intelligence. Presentado por Blackboard. What if... Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha es increíble. Las últimas, ¿qué serán? ¿Seis, siete semanas? Así, cada semana escucho que sale de ti el ¡Cómo odio Kanye West! Pero no puedo dejar hablar de él, ¿no? Porque su música es buena, el tipo es un imbécil, ¿no? O sea, es un ser humano que te lo encuentras en la calle y no sientes cosas agradables por él. Pero, cuando lo metes al estudio y logra explotar esta magia creativa en términos sonoros, es impresionante. Pero nos ha dado una lección importante y es la razón por la cual lo traemos en esta edición de la Creative Talks Podcast. Kanye West, o Kanji West, como algunos dicen, o como Jai West. Este es el nuevo nombre que se ha colocado, Fer. Jai West. Acaba de lanzar el Donda 2, el Donda 2, que como saben, creó una colección o un álbum anterior que se llamaba Donda. Y este Donda 2 es un nuevo álbum que no fue liberado en las plataformas de streaming tradicional. Por una razón, Jai West se aseguró de que la música que él está haciendo no esté en las plataformas por una mera postura de que no está de acuerdo con el modelo de negocio que tienen compañías como Spotify, en donde se está reproduciendo este podcast. Y esto es un parte del pensamiento crítico Spotify y de todo el resto de plataformas que no está dándole el verdadero peso de lo que significan los creadores frente a este ecosistema digital, Fer. Pues sí, prácticamente su queja es que, o su señalamiento es que actualmente los artistas solo obtienen máximo el 12% del dinero que hace la industria. Pero, a ver, también quiero dejar claro, este problema no es un problema nuevo, no es un problema exclusivo de las plataformas de streaming. Es un vicio que ha tenido en general la industria de la música. Lo hemos visto recientemente con el caso de Britney Spears, desde lo que ella ganaba contra lo que generaba, que dices, güey, es que es irrisoria la cantidad, casi que es una burla lo que le pagaban y lo que le daban. Aunque su situación sabemos que era otra, pero en general la industria de la música siempre ha sido así. Ahora, el problema es que estas nuevas plataformas que se jactan de ser muy innovadoras y todo muy bien, pues siguen arrastrando estos vicios que la propia industria ha tenido. A mí se me hace una osadía, o sea, es decir, se me hace valiente, porque ustedes seguro se están preguntando, bueno, si no va a sonar en Spotify, en Apple o en donde sea, entonces, ¿dónde se está distribuyendo su música ahora? Bueno, hace un año, en este lanzamiento de Donda, él presentó un dispositivo que es como, hagan de cuenta como un iPod. ¿Se llama Steam Player? Sí, Steam Player, que es un reproductor, básicamente, ¿no? Con un diseño muy lindo, todo muy bien. Este reproductor cuesta 200 dólares, o sea, tampoco es como que esté el más barato, ¿no? Pero no está caro. Pues sí, pero no es como que, ¡ay, corran todos por un Steam ahorita! No, no. A eso me refiero. Entonces, bueno, el punto es que solamente se puede obtener esta música o este disco o este álbum Donda 2 o Donda 2 en este dispositivo, en el Steam Player. Esto ha hecho que ya 300 mil personas, de acuerdo a la información más reciente que tenemos, hayan dicho, ¡ay, yo sí quiero comprar el aparato este y tener ahí la música, ¿no? Se me hace valiente en ese sentido, se me hace una osadía, pero también, si somos honestos, o sea, yo me cuestiono, ¿cuántos artistas realmente tienen la capacidad, la infraestructura? O sea, porque en muchos sentidos, J o Y o J, como se diga ahora su nombre, pues ya está hecho. O sea, es un artista que ya tiene los millones de dólares, o sea, ya no le afecta si su álbum va a vender o se va a vender X dispositivos, ¿sabes? Creo que también ahí es un tema de, no es una estrategia que cualquier artista, sobre todo alguien que va comenzando, pueda seguir o pueda darse el lujo de seguir. Es que ahí creo que es donde está el valor, Fer. Déjame remito un poco, más o menos como 20 años atrás. Radiohead ya había hecho esto. En algún momento dejó de firmar con su compañía normal de disquera para lanzar un álbum que cambió la historia de la música. Se llama In Rainbows, ese álbum, muchos de ustedes lo van a recordar, y ese álbum literal podías descargarlo gratis de internet. O podías pagar un millón de dólares por él. Ellos crearon una página donde la gente podía abonar la cantidad que creyera que era correcta para ese disco. Lo que hizo Radiohead es poner un precedente, jugar una tesis o una hipótesis de cómo podría ser el mundo fuera de las disqueras. Recuerden que en aquel entonces, cuando Radiohead hace ese movimiento, venía del mundo post-Napster. Napster fue una gran conclusión del mundo de la música donde se hicieron cosas bestiales. Ahora con Jay West haciendo esto, y voy a leer lo que dijo, y lo voy a citar. Kanye West, o Jay West, dijo lo siguiente. Siento la misma sensación que cuando me mudé a Nueva York por primera vez para triunfar en la música. No sé qué iba a pasar, pero sabía que tenía que mudarme. Después de 10 discos, después de estar bajo 10 contratos, rechacé un trato de Apple de 100 millones de dólares. Nadie puede pagarme para que me falten al respeto. Eso fue lo que puso Kanye West. Y de repente nos llevamos nosotros a lo que vivimos tú y yo todos los días en este podcast, en una dimensión hiper pequeña. Somos un podcast de nicho. Y no ha habido una compañía de podcast que nos haya buscado el día de hoy para ofrecernos el estar con ellos. Y cuando tú dices, ok, enséñame qué significa estar contigo, y lees los contratos legales, te das cuenta que los contratos legales siguen siendo los mismos de la escena de las disqueras tradicionales que te pagan una irrisoria cantidad de dinero y que además te van a meter publicidad hasta por debajo de cada bit. Y dices, oye, mi audiencia no merece esto. Y entonces te independizas y dices, al carajo, no me interesa estar bajo ningún sello, no me interesa estar bajo el yugo de estos grandes conglomerados, porque la economía de creador ha madurado a un nivel tal que los Kanye West del mundo pueden decir, fuck it, lo hago para mí. En este caso, Fer, coincido contigo. Él ya trabajó 10 años para crear una audiencia pasiva que lo ama, lo odia, o lo alaba, o lo destruye cada vez que respira. Pero ahí están. Y significa algo en ese ecosistema. Creo que la elección para ti, para mí, para todos los creadores de contenido, llaman los músicos, artistas, generadores de libros, bloggers, videobloggers, cualquier persona que esté generando contenido, creo que llegó la hora de entender qué significa el valor de tu ecosistema y audiencia más allá de la publicidad. Por favor, dejen de estar dependiendo del costo por millar y mejor métanse al valor de comunidad para entonces poder sacar estos productos. Y como tú dijiste, Fer, hubo 300 mil personas interesadas en este proyecto, de esos 300 mil, si cada uno de ellos compra el dispositivo que tiene ahora Kanye West, van a invertir 6 millones de dólares en este proyecto. Y de repente te das cuenta de que aunque sean 100 personas, aunque sean 10 personas, aunque sean mil personas o un millón las que tienes, hay un modelo de negocio atrás. Y creo que esa parte revolucionaria de la economía de creador no lo están entendiendo las firmas tecnológicas como Spotify y todas las demás, Fer. Coincido contigo, lo único que agregaría es que decir no requiere no solo valor, evidentemente, sino también requiere que tú tengas o desarrolles la creatividad suficiente como para crearte tu propio ecosistema. Y eso creo que ahí es donde mucha gente por eso decide, si me viene a buscar llámese la podcastera que ustedes quieran, pues le voy a decir que sí, pues ya, que llene mis podcasts de anuncios, al fin me van a pagar y por fin voy a poder monetizar mi proyecto. Entonces creo que decir no, no nada más es renunciar y decir no porque eres bien valiente y porque eres un fregón, sino requiere que tú desarrolles otros modelos de negocio. Y ahí es donde mucha gente se quiebra porque dice, pues sí, pero ¿qué voy a comer? y yo sí lo entiendo, o sea, porque en algún momento yo estaba ahí donde tienes que tomar decisiones cruciales, por ejemplo, lo que nos pasó con Domestika, o sea, a nosotros Domestika nos busca para poder hacer una clase con nosotros, pero como bien lo decías, John, el contrato es una burla, o sea, es como, es vitalicio, se quedan con todas las regalías y yo... Pueden explotarte después de tu muerte. Y yo respeto, ojo, no estoy diciendo que las personas que firman con Domestika están mal, cada quien es dueño de sus propias decisiones, el modelo no es compatible conmigo, no es algo con lo que esté yo de acuerdo, no es algo que quiera perpetuar, porque justamente creo que el aceptar nos vuelve de alguna manera parte de que esto se siga, se siga haciendo de esta manera, de que las marcas sigan aprovechándose, de que las marcas sigan diciendo, ay, pues yo ya puse la plataforma, tú pon el contenido y te voy a pagar un peso por cada millón de reproducciones, creo que ahí el punto es ser congruentes, que es lo que hablábamos hace un momento del pensamiento crítico, es ser congruentes contigo y con lo que quieres, no estoy diciendo que nuestra verdad es la única y la absoluta y que está, o sea, yo sé que hay mucha gente que va a seguir haciendo esto, pero al menos desde nuestra perspectiva es nuestro grano de arena de la resistencia de decir, oigan, ¿por qué no somos más creativos si generamos nuevos modelos de negocio que realmente nos beneficien a todos y no solamente que yo sea un eslabón más en tu gran maquinaria en donde me ves como un número y no como un ser humano que está generando contenido. 100% de acuerdo contigo, inclusive hay una cosa que estoy en desacuerdo con Jay West, K-West, o Jay, o Wai, ya no sé. Wai, Kanye, whatever, él dijo, fijamos nuestro propio precio por nuestro propio arte, las compañías tecnológicas han hecho que la música sea prácticamente gratis. Cierro. Esto que dice Fer es como, me encanta, porque es, sí, fijamos nuestro propio precio, tú y yo tenemos una inversión diaria en semanas, en horas, en esfuerzo, en intelectualidad, en recursos, en pagar softwares, en pagar velocidades de internet, electricidad, para que finalmente este podcast llegue a ti. Ese dinero, ese esfuerzo, esa energía, Fer y yo decidimos como compañía invertirlas, no en publicidad, no en un anuncio que pagas y que vemos en YouTube, no, es queremos darte contenido y que llegue a ti gratis por una razón, creemos que la única manera de que nuestro movimiento creativo salga adelante es a través de que más personas lo entiendan y que más personas puedan criticarlo y que de la crítica podamos aprender todos para crear un movimiento enorme, that's it, esa es la razón por la cual hacemos, por lo tanto, nunca te vamos a cobrar por escuchar este podcast, en el caso de Kanye West o de Kanye West, el día invirtió millones de dólares para crear este álbum, ok, y decidió no regalarlo, muy bien, es su postura y el hecho de que haya dicho a ver, espérense, no lo voy a dar gratis, gracias por su contrato, pero no, yo voy a fijar el precio por mi arte, es contenido de paga, es freemium, es un nuevo modelo que ha venido madurando en los últimos 30 años, que Chris Anderson ha hablado de él en distintos lados, escribió un libro llamado Free, y creo que hace falta que esta nueva generación ferra de creadores de contenido se tomen en serio, por eso la palabra profesionalizar es muy importante, se tomen en serio el que significa ser un creador de contenido, no lo hace solo por la fama, es como de, lo hago por los views, lo hago por ser millonario de reproducciones, amigo mío, ser humano, esto de ser generador de contenido, este creator economy, es el futuro del trabajo, eso que estoy diciendo es muy fuerte, es el futuro del trabajo, esto te está dando reputación, te está creando valor, tú compartes valor, el tomártelo en serio, el crear un modelo en donde tú puedas decidir qué es gratuito, qué no va a ser gratuito, a qué ecosistema te metes, cuál es el propósito, qué es lo que congruentemente hace o vibra con tu estilo de vida y los objetivos que estás siguiendo, es tremendamente importante, esto que está haciendo Kanye West va a ser criticado por la industria de la música como lo fue con Radiohead hace más de 20 años y me parece importante que ocurra, ahora, si de esto, como el pensamiento crítico, lo tomamos como una fuente de información para luego llevarla a otra toma de decisiones, bingo, ahí es donde tiene todo el sentido el poder recuperar todas las señales posibles, pero desde mi punto de vista, Fer, se está creando una vez más una revolución que tardó treinta y tantos años en construirse, que ya pasó Radiohead, ya pasó otro tipo de compañías como Napster que ha venido ocurriendo con Apple y que ahora tuvo que llegar un Kanye West para decir hagamos un alto y juguemos una nueva hipótesis. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fernanda Rocha, el tiempo vuela en estos Creative Talks Podcast, pero a manera de despedida no quería dejar de hablar de este tema y creo que tú tampoco, Fer. Los humanos podríamos desarrollar un sexto sentido de acuerdo a datos científicos y es una habilidad que le permita a los humanos el poder ver en la oscuridad. Déjame, te cuento un poco de qué va. Científicos en Japón han demostrado que los humanos podemos desarrollar un sexto sentido, la eco-localización. 15 participantes en el experimento usaron tabletas para generar ondas de sonido al igual que los murciélagos. ¿Te acuerdas que los murciélagos tienen esta vista como por radar? ¿Realmente no ven con los ojos sino las cosas que rebotan por sonido? Estos participantes pudieron averiguar si el cilindro estaba girando o estaba completamente quieto y los resultados mostraron que los humanos son mejores para reconocer objetos en movimiento que los inactivos. Es decir, los humanos, algunos, tenemos sentidos seriamente limitados y no podemos oler tan bien como los perros. La verdad, nuestros perros huelen muy bien. Ver tantos colores como los camarones mantis ni encontrar el camino a casa usando los polos magnéticos de la tierra como las tortugas marinas pero hay un sentido animal que pronto podríamos comenzar a dominar y se llama eco-localización similar al de los murciélagos. Ya habíamos hablado en un episodio sobre esto pero era otro experimento. Creo que el tema de la eco-localización ha ido evolucionando tanto que diferentes científicos en diferentes partes del mundo en este caso en Japón pues están tratando de desarrollar o demostrar esta capacidad de las personas de ubicar objetos a través del sonido y me parece muy interesante porque creo que al final del día seguimos evolucionando o sea pensamos que la evolución ya se detuvo pensando en la teoría de la evolución y en realidad creo que seguimos evolucionando hoy en día el haber estado encerrados el haber estado bajo esta circunstancia seguro nos está haciendo evolucionar de alguna u otra forma en nuestro pensamiento en nuestras habilidades y creo que quizás esto también puede ser una señal de que nuestro propio cuerpo nos está preparando para algo que todavía no logramos ver ¿no? ¿Sabes cómo lo uno? Que estamos viviendo en un momento complejo en términos planetarios y que una parte importante de la actividad humana ya no va a poder desarrollarse en el día por las temperaturas altas o por las temperaturas tan bajas ¿no? y va a terminar desarrollándose en la noche y es muy probable que esta habilidad de ver en la noche vaya a potenciarse por esta pues no sé cómo decirlo consecuencia del cambio climático sí a eso me refería creo que puede ser por ahí obviamente la cantidad de personas en este estudio no es representativa de que todos en el globo estamos cambiando pero yo sí veo que podría ser esto parte de esta evolución hay que estar atentos de qué es lo que ocurre con estos ejercicios de colocalización y pues ojalá podamos seguir desarrollando habilidades porque al final del día tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias de las cuales nosotros mismos somos los culpables pero bueno seguimos aquí en este planeta así que yo creo que sí es parte de nuestra evolución veamos qué pasa en el futuro y sobre todo lo uno mucho no recuerdo el nombre del documental que vimos Fer pero era un experimento ¿te acuerdas? que le amarraban los ojos les tapaban los ojos a las personas y podían ver objetos que estaban frente a él inclusive libros porque ellos tenían los ojos tapados y ellos podían leer libros a partir de esta como lectura sónica sí y creo que además hay mucho todavía por averiguar de cómo vemos o sea pensamos que vemos con los ojos pero estos experimentos comprueban que se puede ver de otras formas y que puedes ver a través del sonido o puedes ver a través de la conciencia que eso ya suena como un poco más metafísico pero en realidad pues se han hecho experimentos al respecto entonces por eso decía creo que todavía hay mucho por ver en nuestra evolución y veamos qué ocurre en el futuro totalmente de acuerdo Fer llegamos al final de las Creative Talks Podcast muchas gracias por estar acá recuerda que puedes visitar todos los episodios por favor dale like o dale un corazón o haz una reseña dependiendo la plataforma donde tú estés escuchándonos y háblale a todo el mundo de este podcast recomiéndalo porque ahora sí que estamos interesados en llegar a más personas creativas en este planeta yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche y a BlackBot lo encuentran como BlackBot Rocks y como cada episodio cada semana nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta